Joder chaval Flipa Fíjate las escaleras Hay escaleras para subir Joder Oh shit Joder Paz con un chaceprusa Que fuerte Y aquí viene stop, flipa Pues no soy una mierda Otra igual Joder Aquí se te cae la pelota Dios mío No he visto puesta tan grande en mi vida ¿Qué? Potencia americana Sip Si 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 Es Si El